15 cosas que no sabías hace 5 minutos. Aunque a simple vista no parezca más que una fotografía vieja, esta foto que fue tomada en París en 1838 es considerada como la primera fotografía en la que aparece un ser humano. Si observas bien, en la parte inferior izquierda hay un hombre que se está limpiando los zapatos y debido a que debió quedarse medianamente quieto para hacerlo, es que salió en la fotografía. Así luce una muy buena simulación del fluir del agua si estuviera compuesta por Legos. Este es el Avrocar, un vehículo prototipo secreto canadiense que surgió en los tiempos de la Guerra Fría, el cual tuvo que ser abandonado, ya que no encontraron la forma de solucionar los problemas de empuje y estabilidad que el diseño presentaba. Es muy normal ver representados en mapas antiguos monstruos gigantes, calamares, sirenas o etc. Lo que mucha gente no sabe es que en verdad esos monstruos se utilizaban para señalar que por esas zonas las aguas eran muy peligrosas o bien que eran zonas inexploradas. Hoy en día los robots son usados para infinidad de tareas, pero ¿alguna vez habías visto a uno trabajar de forma tan rápida y exacta? Así luce una simulación del cómo las hormigas generan caminos hacia donde hay alimento. La forma en que lo hacen es que cuando una hormiga encuentra comida, de camino de vuelta a la colina va dejando un rastro detrás de ella. Entonces cuando las demás lo detectan, realizan todas ese mismo camino hacia el alimento. Ver los patrones que se generan es realmente hipnotizante. Este es el proceso para hacer completamente a mano un diorama de alien dentro de un contenedor, teniendo así un resultado muy realista. ¿Sabías que la lengua de los leones o tigres tienen la capacidad de quitar piel y plumas y llegar hasta el hueso si quieren? Seguro conoces la sensación áspera que sientes cuando te lame un gato. Pues bien, los felinos más grandes tienen también las púas llamadas papilas filiformes, que son mucho más grandes y fuertes, pudiendo causar verdadero daño. Por si nunca lo habías visto antes, así es como los caracoles ponen huevos. Los van liberando de uno a uno y se adhieren entre sí, formando pequeños conjuntos de huevos que crecerán juntos. Esta impresionante escultura mecánica de aquí fue impresa en 3D y es a la vez un enrevesado y complejo reloj funcional. Algunas de las piezas que tiene en los relojes de verdad llegan a valer 300 mil dólares. Sin embargo, al estar impresas en 3D, su costo es mucho menor, pero son muchísimo más grandes. Así luce un timelapse de una pintura en acuarelas hiperrealista. En 2015 se rompió el récord mundial de la torre más alta construida con legos. En total, la torre medía 35 metros y 5 centímetros y fueron necesarios un total de 550 mil ladrillos para completarla. Esta extraña lagartija se llama pez de arena y esto es así porque gracias a su cabeza en punta y sus delgadas escamas, se le hace muy fácil nadar en la arena como lo puedes ver. Esta es una danza tradicional rusa llamada Berioshka y en ellas las mujeres que bailan parecen flotar o estar sobre ruedas. La técnica que deben dominar para conseguir este efecto, según muchos bailarines, es muy complicada de conseguir, ya que se deben dar pasos muy pequeños apoyados en una parte específica del pie. Utilizando madera y sus manos, este artista realizó una maqueta a escala extremadamente detallada de una camioneta 4x4. El nivel de trabajo y paciencia que se debe tener para conseguir un resultado así es increíble.